Hoy en historias de ciclistas les presentamos a Fanny Bullock Workman, una aventurera que descubrió el mundo en bicicleta. Fanny Bullock nació en 1859 en una familia de clase alta en Estados Unidos. Desde pequeña sueña con aventuras y busca cómo salir de ese estricto marco que le impone su estatus social. Su esposo William Workman fue quien la introdujo al alpinismo y en 1889 se trasladaron a Alemania. Primero visitaron Francia, Suiza e Italia en bicicleta y en 1895 hicieron un viaje de 4.500 kilómetros en España con un promedio de 72 kilómetros al día y cargaron 9 kilogramos de equipaje cada uno. Pero encontraron su tierra favorita en la lejana Asia. Desde noviembre de 1897 y durante dos años y medio atravesaron India, Birmania, Ceilán y Java, cubriendo más de 23.000 kilómetros en bicicleta. Un viaje que Fanny describe con condiciones muy duras, pero descubrieron una cultura fascinante y paisajes increíbles. Después se dedicaron a hacer expediciones de alpinismo en el Himalaya, una zona que exploraron y cartografiaron. Fanny subió hasta 6.930 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que fue el récord femenino durante casi 30 años, en falda y sin las herramientas que tenemos hoy en día. Dieron muchas charlas en toda Europa sobre sus experiencias de viajes y escribieron ocho libros de viajes sobre lo que hicieron en bicicleta y sus exploraciones de alpinismo. En la descripción les dejamos los links para leerlos. Militante feminista convencida de que las mujeres somos iguales a los hombres. Fanny difundió un periódico en el que se lee What's for Women, con una foto icónica a 6.400 metros de altura. Ella era la personificación de los valores de la nueva mujer. Tenía dos hijos, pero no quiso conformarse con el papel tradicional de madre y esposa.